Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube, este es el segundo pronóstico del tiempo para México hoy 21 de julio de 2024, primero que nada si aún no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete ahora para no tener que buscar los videos de El Clima de México y obtienes todas las actualizaciones en la página de inicio, muchas gracias. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, ha emitido un aviso sobre el clima para hoy, 21 de julio de 2024. La onda tropical número 12 y el monzón mexicano traerán lluvias intensas, además la canícula afecta con mucho calor en varias partes de México. La onda tropical número 12 afectará a los estados Oaxaca y Guerrero, causando lluvias intensas con descargas eléctricas. Esto aumenta el riesgo de inundaciones y deslaves en estas regiones. El monzón mexicano impactará principalmente en Sonora, con lluvias intensas, posibles torbellinos y vientos fuertes. Sinaloa y Nayarit también experimentarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y granizo, mientras que Baja California y Baja California Sur tendrán intervalos de chubascos. Estados con mayor calor, hoy se espera un ambiente muy caluroso en varias regiones de México. Temperaturas de 40 a 45 grados Celsius se registrarán en Baja California y Sonora. Temperaturas de 35 a 40 grados Celsius afectarán a Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas de 30 a 35 grados Celsius se sentirán en Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Pronóstico de lluvias. Lluvias muy fuertes a intensas 75 a 150 milímetros se esperan en Sonora, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a muy fuertes 50 a 75 milímetros afectarán a Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco. Chubascos con lluvias fuertes 25 a 50 milímetros se registrarán en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Lascala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos 5 a 25 milímetros se prevén en Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes. La Conagua advierte que las lluvias fuertes pueden causar encharcamientos, inundaciones y deslaves. Además, se prevén rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Puede seguir las actualizaciones del clima en debate. Muchas gracias por ver.